ok estoy en un mini cooper 2018 le voy a hacer el cambio de batería para hacer el cambio de batería primero hay que quitar estos girarlos y luego quitar éstas de acá y ésta de acá, entonces empezamos giramos quitamos éstos con dientes y éste también vamos a borrar ahora sí, 1, 2, 3, 4 y 2 y en teoría si no me falta nada creo que no me falta nada ya salió ahora hay que quitar ésta tapa éstas son ochos acá ocho la quitamos sale hacia arriba y ahí tienen la batería entonces vamos a flojarlos voy a quitar ésta parte de acá también de una vez entonces con éste levanto el clip lo quito queda libre y aquí tengo que quitar éste es un 3 este 13 este 13 ahí está también estoy teniendo que quitar el tornillo de ahí abajo ok entonces sacamos esta pinche tapa y ahora sí la cagué este es el que teníamos que sacar desde el principio ahora sí quito el 10 del positivo y ya voy a sacar la batería ok ok como pueden ver está colocada la nueva batería este siempre coloquen baterías de gel para estos sistemas start stop es importante si no no duran casi nada ok acuérdense ponerle el bracket también importante no lo vayan a olvidar entonces ahora sí esta tapa la volvemos a deslizar ya ahí está chequen que quede bien aquí ah 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 ah